Sí. Bueno, Pote, cuando quieras te avisar. Vale, te avisó todo tu chocho y... Bárbaro. Bueno, primero si podés presentarte y si no. Por eso digo que me casé con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, porque realmente yo me sigo divirtiendo con mi esposa. Y bueno, creo que... Si tuviese que buscar una dupla creativa, por supuesto que... Ahora, si ahora tendrías que buscar otra dupla, por supuesto que me tengo que buscar una persona con la que me divierta, porque si no, trabajar con alguien aburrido es imposible. Y mucho más imposible compartir la vida con alguien aburrido. Así que nos conocemos desde hace mucho tiempo y bueno. Bueno, a ver, nosotros tenemos desarrollada la misma parte del cerebro, lamentablemente, entonces no hay nadie que le gusten los números. Y esa tarea ardua de los presupuestos, los números, los márgenes, los impuestos, ¿verdad? Lo hace Emilio. Pobre. Y a ver, yo me encargo más de escribir. Soy quizás la que... La que coordina, la que pone fechas, la que arma cronogramas. Ya que puede estructurar. Viste, porque cuando hay ideas, todo el mundo tiene una idea. Y después hay que escribirlas, ponerlas, organizarlas. Bueno, quizás esa es más mi tarea. Después, en lo que es la atención del cliente, nos vamos manejando por el feeling de cada uno. Hay gente que se enamora de uno, de los dos. Viste, que vamos juntos a algún lugar y hay personas que quizás me hablan a mí. O personas que le hablan a él. Entonces, según la empatía que detectamos en el momento, pues cada cual lleva la cuenta, según esa empatía. O nos vamos dividiendo por proyecto. En general, yo me dedico más a todo lo que es gráfica. Y escribo. Y Emilio se dedica mucho más a lo que es el diseño. Y le gusta mucho más filmar y lo audiovisual y editar. Y eso. Mon Creatividad es una agencia que nosotros lo que hacemos es vender ideas. En realidad, le pusimos creatividad por una cuestión de dominio. Mon ya estaba registrado. Entonces, por lo general, los clientes nos llaman y nos cuentan su problema a resolver. De comunicación. Particularmente ahora, justo hay un cliente que necesita optimizar el uso de las reuniones. Porque se da cuenta que las salas de reuniones se ocupan sin necesidad. Con reuniones que no tienen sentido. Reuniones que la gente no va preparada, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estamos trabajando en una campaña puntual. Para que la gente siga cierto protocolo de cuándo armar una reunión y cómo armar la reunión. Bueno, el cliente nos trae ese problema. Entonces, nosotros ofrecemos, le llevamos determinadas dos o tres o cuatro ideas. De cómo encararíamos ese problema. Y qué soporte usaríamos para resolver, para comunicar esa idea. Y hay veces que una idea se termina materializando en una revista, en una comunicación digital o en una filmación. Un cliente nos trajo el problema que necesitaba comunicar un nuevo sistema de excelencia operacional para toda su cadena de abastecimiento. Que eso eran 350 empleados. Y terminamos filmando un cortometraje. Entonces, lo importante es encontrar una idea. Una idea sólida. Que sea tan buena que la puedas resolver con un millón, con 10 millones o con 100 mil pesos. Pero que no pierda su consistencia. A mí me gusta la gente que se enamora de los proyectos. Nosotros contamos historias. Entonces, te tenés que enamorar de la historia que contás. Entonces, a veces te pasa trabajando con la empresa y te dicen, bueno, nosotros decimos eso, pero en realidad... No me cuentes cómo es en realidad, porque yo quiero contarme lo que les gustaría. Me gusta la gente y la verdad es que, por lo menos en lo nuestro, es muy fácil. O sea, gente que más allá de los presupuestos, acordás su número, pero gente que no trabaja por la plata. Trabaja por el proyecto, porque le divierte lo que está haciendo. Gente que la pasa bien haciendo lo que hace. Digamos, en esto podés sufrir un montón, porque estás siempre contra reloj. Siempre, digamos, cumplimos procesos que tienen un tiempo. Tenés que llegar a un evento, tenés que llegar a un estreno, tenés que llegar a una fecha de salida de imprenta. Siempre estás... Y sin embargo, bueno, disfrutar me parece que es mucho más que del destino del camino. Y siempre caminamos con gente a la que le divierte. Apasionada es lo que hace. Te entrevistás, pero te divierte entrevistar. No es que hubo que tenga que hacer. Hace poco, una persona que se quería independizar me preguntó si volvería a la relación de dependencia. No, no volvería. Aprendí un montón de cosas. Aprendí el manejo de cómo se mueve una compañía internacional. De los códigos que hay que tener. De los ciclos o de los procesos que hay que esperar para que determinadas cosas se aprueben y los proyectos maduren. Está bueno esa seguridad que te da el 30 de cada mes, tener un depósito o la seguridad de una prepaga. Pero a la vez estás muy atado. O por lo menos en personas de nuestras características que naturalmente necesitamos crecer. Está como en nuestro ADN entre crecer o inventar cosas. Y el trabajo independiente te permite, te da una libertad que te abre el juego a cualquier negocio que esté dando vueltas de lo que a uno le apasiona. Y bueno, nada, eso. Libertad para crear. Sobre todo crear negocios. Vender cosas, ideas, lo que sea. Esto de perder el trabajo como aprender un oficio. Digamos, yo no hubiera sido ni loca quien soy hoy si no hubiera aprendido de quienes aprendí. Yo siempre digo, yo fui a la universidad cuatro años y salí sabiendo hacer un poquito de todo. Y en mis años de formación en la editorial aprendí un oficio. Y ese oficio, pases o no pases por una universidad, es re importante. Y templo un montón de carácter tener un jefe y bancarte una injusticia. Y digamos, todas las cosas que genera el trabajo. Que están buenísimas. Después te dan herramientas. Si te querés independizar, yo sabía que me iba a independizar. En algún momento era mi proyecto de carrera. Entonces cuando hacía con un peso un trabajo que valía 10. O cuando laburaba 500 horas o cuando me bancaba cosas de mi jefa. Yo iba aprendiendo. Yo quiero mandar así. Yo quiero esto sí, esto no. Quiero, digamos, me lo llevaba para mi mochila. Entonces por eso también creo que fui re buena empleada. Porque trabajaba para mí. Porque viste que si cuando trabajas para otro, nunca te terminas de pagar todo lo que vales. Yo trabajaba para mí. Siempre trabajé para mí. Incluso cuando trabajaba en relación de dependencia. Me estaba armando mi mochilita para... Aprendiendo a tratar a la gente. Aprendí un montón. En esa editorial aprendí un montón. Aprendí un montón. A tratar a los proveedores. A armar buenos equipos. Aprender a mandar. Yo tenía la posibilidad de liderar. Y hay que aprender a mandar. Es aprender a subir a la gente un proyecto tuyo. Y yo hoy eso la verdad que lo valoro un montón. Tenemos un montón de colaboradores a las que de repente se nos ocurre. Que para una presentación que estamos licitando. Estaría buenísimo presentarnos con un video. Y pongo un whatsapp. Y a los 15 minutos tengo video de todo el mundo. Que hicieron con su cámara. Como yo les dije. Entonces digo. Y movilizar las voluntades de gente que es re talentosa y re capaz. Nada. Y que se entusiasma y se sube a los proyectos. Me parece que está buenísimo. Eso me encanta. Me encanta porque admiro a toda la gente que trabaja conmigo. No puedo creer. Y digo. Uy mira. Me hacen caso. O sea tampoco sé. Soy una persona que si no tiene trabajo. Disfruto un montón de tiempo libre cuando tengo mucho trabajo. No sé qué hacer cuando no tengo mucho trabajo. Como que ahí no sé qué hacer de la vida. O sea siempre tenemos eso. Esa marca de. Digamos. Si fuera millonaria y no necesitara laburar. No sabría qué hacer. De la vida. Digamos. Como que el trabajo. Como que ordena. Y es lo que. Lo que le da sentido al momento de no trabajo. Me parece. Lo que le da sentido al momento de no quemAR. Gracias por ver el video.